Y ahora que has vuelto Encuentro que tu mirada me sigue igual Quieres decirme y yo lo entiendo Lo que en palabras no me dirá Si está prohibido, prohibido, prohibido Prohibido que hablen nuestros corazones No hay quien prohíba mirarte y que entienda Lo que sin hablar me quieres que sepas Si está prohibido, prohibido, prohibido Prohibido porque lo quieren los hombres Aunque tu dueño celoso te guarde Piensas en mí mientras eres su amante Quiero que sepas que nunca pude Solo un momento olvidarme de ti Que aunque sabía que era imposible Él me prohibía pensar así Y ahora que has vuelto Ahora me encuentro Que tu mirada me sigue igual Quieres decirme y yo lo entiendo Lo que en palabras no me dirá Si está prohibido, prohibido, prohibido Prohibido, prohibido, prohibido Prohibido que hablen nuestros corazones No hay quien prohíba mirarte y que entienda Lo que sin hablar me quieres que sepas Si está prohibido, prohibido, prohibido Si está prohibido, prohibido Prohibido porque lo quieren los hombres Aunque tu dueño celoso te guarde Piensas en mí mientras eres su amante Yo hoy estoy sabiendo, hiçbiremente Yo mi amor no me gusta Si está prohibido, no me gusta Prohibido porque Sound Sillas en mí mientras no me dit Si está prohibido, prohibido, STEP